...para que se queden y compartan con nosotros esta festividad teatral. ¡No! ¡No! ¡Mira mamá lo que estas haciendo! ¡Muñecas estan haciendo! ¡No, no, no! ¡Ambila mamá! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Es que no es una historia que no se nos cuenta, no haces un tratado! ¡No, no! ¡Hombre! Me dije que se hiciera el dormido, no que se durmiera apasmado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva el FITU! Bien, ahora con esa misma energía y un poquito más. Uno, dos, tres. ¡Viva el FITU! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Bueno, nosotros vamos a seguir con presentaciones. Pero ahora dos compañeras del equipo de producción del festival va a pasar por cada uno de sus lugares y si ustedes quieren dar una colaboración voluntaria, eso va a servir para que el festival se siga manteniendo en esta semana. Seguimos teniendo presentaciones. A continuación vamos a tener a escénica. Gracias. ¡Gracias! Si no conocen, el Roque Adalto está sobre la 29 calle, allá en el Distrito 1 de San Salvador. Vamos a estar con presentaciones infantiles el día de mañana a las 11 y a las 2 de la tarde en las instalaciones del Teatro de Cámara Roque Adalto. Son bienvenidos y bienvenidas. Las presentaciones no tienen ningún costo. El día de mañana son presentaciones infantiles. Igual el día más que vamos a estar con los compañeros de Atanque de Risa Produce, también de la Universidad de Guerrero de México. Y hoy vamos a estar presentando una obra que se llama Recuerdos. Ellos van a estar en la sala de Cámara Roque Adalto, en el mismo horario de 11 y 4 de la tarde. Cámara Roque Adalto Cámara Roque Adalto Cámara Roque Adalto ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!